Pero bien contenta porque está bien la gorda, bella, es hermosa y bueno, está bien. Ahora son la familia del corazón, de ahora en más. Ojalá, sí, ojalá podamos seguirla y bueno, y saber cuál va a ser la estima. Imposible no emocionarse al escuchar a Soledad. En la puerta de su casa dejaron abandonada a una bebé recién nacida. Ocurrió en calle Clayraca, el 1400, de barrio Joffrey. Su perra comenzó a ladrar y ella vio que algo se movía. Nunca pensó que se trataría de una criatura que ni siquiera lloró cuando la tomó en sus brazos. Estaba bien envueltita en ese polar que era de una criatura. Y bueno, la entré a casa, encima yo estaba sola, la reviso, le limpio un poquito las piernas, ¿viste? No tenía ni pañales. Uno como madre, eso es el tema que uno como madre va a decir, bueno, a lo mejor no tuvo otra alternativa la persona que la dejó. Y bueno, que no la dejó en una basura, que la dejó en una casa y que la pudimos rescatar, pobrecita. La familia que la encontró llevó a la bebé al neonatal. Confirmaron que se trataba de una recién nacida y que quien la abandonó tuvo un parto fuera de un hospital. Más allá de la tristeza del abandono, las vecinas de Soledad quieren acompañar a la beba, ser madrinas y padrinos y hasta adoptarla. Ojalá, ojalá que pase algo lindo, que encuentre una linda familia. Que espero que sea de esta, de la nuestra. A ver, ¿se le querrían dejar? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, hay que darle la oportunidad a las personas que no pueden tener hijos, para uno poder desplegarse en la vida, ¿no? Por más que no salga de uno, es necesario proyectarse aunque sea en un ser que uno lo necesite. En este caso, yo creo que hay muy buenas familias dando vueltas, ahora en este momento.